El talento en Nilo, Cundinamarca sigue sobre ruedas. En esta oportunidad nos referimos al patinaje donde grandes y chicos se preparan para próximos festivales. Como Stephanie, que desde sus cuatro años despertó en su ser una pasión por el patinaje, están más de 40 niños y jóvenes del municipio de Nilo, quienes culminan su jornada escolar y asisten a la escuela de formación de patinaje a potenciar su habilidad y destreza con el patín. A mí me encantó el patinaje desde que yo tenía cuatro años. Cuando salíamos al parque o algo así, mi mamá siempre veía que yo me quedaba como prestando esa atención a los chicos cuando estaban patinando acá. Ella vio que yo tenía como ese rango, esa velocidad y tenía la emoción de patinar acá. Me inscribió acá en el grupo. En cada práctica han podido aumentar su conocimiento y destreza. Ahora más que se preparan para unas justas deportivas en el municipio de Anapoima y encienden motores para otro festival en Nilo. El 24 de septiembre queremos participar de una competencia en el municipio de Anapoima donde realizaremos una maratón de resistencia y unas pruebas de velocidad. Adicional a esto vamos a tener un evento en nuestro municipio donde tenemos invitados a todos los municipios donde hemos participado. Es el 29 de octubre. Yo me preparo con mis amigos, con el profesor para hacer diferentes actividades que nos ayudan para estar preparados. Orgullosos del aprendizaje que han tenido los chicos, los padres de familia acuden a cada uno de los entrenamientos resaltando también el seguimiento que el docente les ha dado. Son muy buenos, los niños aprenden muchísimo. Tenemos un profesor que realmente tiene paciencia y dedicación para ellos. Desde que mi niña empezó, empezó sin saber nada y mi niña ya va súper avanzada. Ninguna rutina del día es pesada cuando de querer ir a clase de patinaje se trata, pues de por medio también está el anhelo de llegar muy lejos con esta carrera deportiva que pasó de ser un esparcimiento a una pasión. Salgo de la escuela, voy a la casa, almuerzo, hago mis tareas, me alisto para venir a patinaje, patino y es muy divertido patinar. A mí me gustaría seguir aprendiendo para ser una mejor patinadora. Estos espacios de enseñanza se han convertido en un momento de unión para familias quienes llegan a apoyar a todos los chicos. Nilo espera recibir a más de ocho municipios en su tercer festival de patinaje. ¿Angeli Gutiérrez para enlace? ¡Tres!